No renunciaremos a esta lucha hasta que la dignidad del voto sea íntegramente restablecida. El reclamo estremeció la Plaza de la Bandera. Un total de seis exigencias, que incluyen la realización de una investigación forense, que se publiquen los resultados de la misma, que se revelen los nombres de los culpables y que sean sometidos a la justicia. Que la organización, montaje y celebración de las próximas elecciones generales sean supervisadas por organizaciones internacionales, de manera que se garantice su efectiva transparencia y credibilidad. También exigimos que nosotros los jóvenes tenemos que formar parte de los comités veedores de esta investigación. Nosotros representamos el 40% del padrón electoral. También exigieron una auditoría al voto automatizado usado el 16 de febrero y la prohibición del uso de recursos del Estado en la actual campaña. Artistas y diferentes figuras públicas tuvieron un rol protagónico en la actividad que inició a las 11.30 de la mañana y finalizó a las 4 de la tarde. A veces Dios permite ese tipo de circunstancias para que aprendamos a depender de Él, para que reconozcamos que Él es el dueño de nuestro país. Yo creo que esto no es una postura partidista, ni es en contra, es a favor. Es a favor, obviamente, de una voz que se levanta. Tengo un nudo en la garganta porque esto parecía imposible. Y se ha logrado, o sea, parecía un sueño de mucha gente de lograr unirnos. A la manifestación, además, asistieron personas de varias provincias y hasta del extranjero viajaron algunos criollos, todos aferrados al mismo clamor. Con este trabocazo 2020 no termina el reclamo colectivo. Según los organizadores, continuarán con los caserolazos y las manifestaciones diarias en este mismo escenario. Rosa Infernación, Noticias, Estellín.